Espera, ya va a probar a toalla Ya, a ver, a ver, a ver, arriba Jugadores, esperen Fue a no serais caído por favor, que si no será descalificado Arribaré, and descenderé, and comprobaré Vamos David A tope con a tope Siguiente prueba Se retira. Siguiente vaso. Arribaré. Al descenderé. Al comprobaré. Dale, Saúl. Sigue ahí. Te da mi culo. Siguiente vaso. Poesía eres tú. No se me distancia aquí. No se me distancia aquí.